Elegante, guapa, bonita, como siempre Estrenando un teto amarillo Hoy amarillo Haciendo caso preciso a la cromaterapia Hoy estamos Hoy es miércoles astrológico Sí, señor, muy elegante, le veo muy guapa hoy Bueno, como siempre, ¿no? Hay que decir Muchas gracias, Juan Carlos No, pero yo siempre digo No, 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 ya fui Ya fui, ya fui Hay que volver Cambiar de estomólogo No, no, ese me gusta Porque ese me deja ver lo que yo quiero No, porque cuando la gente va a decir Pero Juan Carlos, ¿qué es lo que ustedes saben? ¿Cómo está viendo de bien Juan Carlos? Dice la verdad, no miente Ay, mi doctora linda, bueno Muy bien, es que la verdad no se puede ocultar Bueno, el jueves pasado Estábamos hablando de un tema muy importante Porque muchos de los oyentes Sobre todo las damas, hay que decirlo Propusieron que tú nos hablaras De esos alimentos con efecto de antiedad Ya que muchas personas son gustadoras De tu cabello, del color de la piel tuya De la tersura de la piel Y yo creo que eso es importante Y cuando nos ven lo primero que dicen es Oiga, pero ustedes, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues ahí están los secretos A mí me parece que después de la pausa Tenemos que hablar de uno de los secretos Mejor guardados de la historia de la humanidad De una fruta que sin lugar a dudas Es el secreto de la... Uno de los secretos mejor guardados De la eterna juventud, ¿te parece? Sí, podemos hablar de esos secretos Los secretos de la uva Los secretos de la uva Sí señora, tú lo has dicho Bueno, vamos a la pausa O sea, los invito para que marquen nuestros teléfonos En 249-5406 El 548-8339 No se les olvide que estamos en la calle 63D 2225-2221 Pueden marcar este celular El 304-563-3455 Nos pueden visitar en San Victorino En la calle 13-1103-7 En el centro comercial se llama La Mejor Esquina Con Juezar siempre tendrás un estilo de vida saludable Déjate guiar por los expertos en salud en Colombia Consigue el vinagre de manzana 100% natural Y muchos productos más Ingresa a www.juezar.com O comunícate al 249-5406 Y realiza tu pedido Transforma tu vida con Juezar Cuidado diario y bienestar Bueno mi doctora Linda Desde tiempos inmemoriales La uva nos ha acompañado A lo largo de la historia de la humanidad Reconocemos muchos pasajes La historia misma habla de la uva Habla de Noé cuando se emborrachó Habla de los romanos y las uvas Que tenían que ver muchísimas cosas Los laureles, la uva Eran como el éxito Eran como la victoria Eran como la juventud Como la vida misma Luego vinieron los franceses con la vid Y bueno de ahí en adelante podemos seguir hablando De historias de la uva Y todo lo que uno quiera Pero lo único cierto es que la uva Si es un tesoro de la juventud Si pero la uva está relacionada también con la vida Porque se relaciona la vida con la sangre Si es importante que nosotros sepamos esa parte La uva siempre se ha considerado como Un como algo clave para la para la salud Por ejemplo desde el mismo maestro Jesús Cuando esto multiplicó los panes Exacto Y la uva, el vino Pero es simbolizando la vida Es simbolizando la sangre Es simbolizando la juventud La evolución Desde ese punto de vista Se mira Y la uva se mira Y la uva de verdad Juan Carlos Que es una fruta maravillosa Porque mire Tiene la capacidad de reforzar las paredes de los capilares Y cuando nosotros hablamos de reforzar las paredes de los capilares Porque evita la aparición de venitas Y de esas rojitas que se comienzan a dar en las piernas Y en la cara También es muy importante que sepamos que la uva contiene resveratrol O sea que es un antioxidante maravilloso Capaz de estimular todo lo que son las enzimas Y al estimular todo lo que es enzimas Nosotros sabemos que entra a proteger todo lo que es el envejecimiento prematuro O sea que hace que todo nuestro organismo funcione mucho mejor Yo te pregunto ¿Cuántas veces deberíamos tomar el fermento de uva con arándanos nosotros diariamente? Voy a poner el caso de las señoras Que dicen Ay, si es que en mis piernas tengo esas arañitas Eso se llama telagectáceas No, es que yo en la nariz me veo Y yo tengo esos rojitos y esas Eso se llama cuperosis Sí ¿Cuántas veces se deben tomar para aminorar? Para restarlas un poquito Para mejorar la microcirculación Bueno, si ya está tomando varios fermentos Pues un fermento puede ser Una copita puede ser a las nueve A las doce Otro fermento Y a las tres otro Pero si no está tomando Y no solamente El de uva Por lo menos Con arándano O también el de uva solo Se puede tomar tres copitas En el día Tres pocititos Muy bien Y para la gente que quiere fortalecer Los capilares Y los vasos capilares Ya lo saben Donde está la microcirculación Por ejemplo En los ojos En el cabello Deben consumir el fermento de uva O de uva con arándano ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde lo pueden pedir? Marcando el 249 5406 El 5 48 8339 No se les olvide Que estamos en la calle 63D 2225 2221 Que pueden marcar este celular Apartar la videoconsulta Preguntar por los libros Pedir los fermentos El 317 670 7680 Bueno Hay otro fruto Que nos encanta muchísimo Que mucha gente No lo consume Porque dice Que es que no le gusta el sabor Otros dicen No porque es que es muy caro Pero pues Yo sí creo que hay que traerlo a colación Hay dos frutos realmente El pomelo y el melón Juegan papeles importantes también Digamos En la eterna juventud O en el paso del freno del tiempo Claro Mire El pomelo Es el mismo que llaman pomo ¿Cierto? Sí señora Es un antiséptico natural También es diurético Es depurativo Es maravilloso Si nosotros lo podemos consumir El extracto En la mañana Mejor O si no Por lo menos Masticarlo Nos ayuda muchísimo A prevenir infecciones cutáneas A regular Las pieles grasas También las pieles Que son grasosas Sí El consumo del pomelo Le ayuda muchísimo Y si lo acompaña Por ejemplo Con el fermento de durazno El fermento de melón El fermento de fresa Esto regula Limpia Y pone la piel bonita Esto También está El El de melón El melón es rico en vitamina E También es rico en vitamina A Nos ayuda muchísimo Muchísimo Para la piel Nos ayuda Y es rico en vitamina K También nos ayuda mucho Para el control de filtere Nos ayuda mucho Para el cabello Para la vista Es importantísimo El de melón Es importantísimo Es rico en vitamina A Por eso digo Le ayuda mucho a la vista Si nosotros ya Consumimos el de melón Y lo acompañamos Con el Con el fermento de durazno Con el fermento de De mora Sí Limpiamos la sangre Estimulamos la circulación Ayudamos a la secreción hormonal Y estimulamos los riñones Miren cómo Dos Dos fermentos Cómo se ensancha Para podernos ayudar a nosotros Desde muchos puntos de vista De nuestro organismo Nos favorece Muy bien Ahí está Es que Definitivamente La naturaleza es sabia Y todo lo que puso el creador Tiene y cumple una misión El hombre que ha hecho Ha estudiado Después de estudiar Tiene el conocimiento de causa Y pone en práctica Aquí lo que hacemos Es tratar de llevar el conocimiento Bajo la dirección tuya Para que ustedes pongan en práctica En sus casas Es así de sencillo Fácil Entonces ya lo saben Las personas que necesitan O que quieren Mejorar la microcirculación Un antiséptico natural Pues ya lo saben Ese pomelo O ese O ese durazno también O ese melón Nos van a ayudar De la mejor manera ¿Dónde conseguimos ese fermento? Esos tres fermentos Pues en el Dos cuarenta y nueve Cincuenta y cuatro Cero seis En el Cinco Cuarenta y ocho Ochenta y tres Treinta y nueve Estamos en la calle Sesenta y tres Desde 2225 2221 Bueno, acá va este celular Ahora mismo El trescientos cuatro Cinco sesenta y tres Treinta y cuatro Cincuenta y cinco Decía la historia La historia Humana La historia No la sagrada Sino la humana Que muchos de los guerreros De los romanos De los egipcios Cuando iban a las batallas Y llegaban heridos O llegaban de pronto Lacerados Que lo que hacían Era acostarlos En camas De hojas verdes Después se descubrió Que esas hojas verdes Eran espinacas ¿Sí? Que esas espinacas Tenían la particularidad De purificar Las pieles Que estaban sucias Porque habían sido presa Digamos Del contacto De las armas Que tenían filos Y que seguramente Tenían algún tipo De óxido Entonces las espinacas Purificaban Las pieles sucias Hoy en día Pues ya no nos acostamos En las espinacas Pero si las consumimos ¿No? Sí Se consume muchas verduras Las espinacas Los tallos Todo lo que son Hojas verdes Los vegetales De hojas verdes De verdad Que nos ayudan muchísimo Las espinacas Las acelgas Son maravillosas Son maravillosas Para nosotros Por ejemplo El brócoli El coliflor Que nos ayudan De verdad A eliminar Del cuerpo Todas las toxinas Que nosotros A través del tiempo Hemos acumulado Por malas elecciones De ciertos alimentos Entre comillas O por malas combinaciones Malas mezclas También podemos decir Que estos alimentos Son ricos En betacaroteno O sea En betacaroteno En vitamina B En minerales Como el yodo Que ayuda muchísimo A regular Todo lo que es La grasa En nuestro cuerpo Ayudan a controlar Lo que es el acné Y así sucesivamente Son Son alimentos Que están al alcance De todo el mundo Y de verdad Que en forma muy económica Nosotros podemos regular Ya todo lo que es La tiroides La digestión Porque son ricos En fibra Ricos en clorofila Nos ayudan A la piel Al cabello Son muchas cosas Positivas Las que podemos Nosotros encontrar En las espinacas En el brócoli En el coliflor En todo lo que son Verduras Yo siempre digo Que las verduras Son una bendición De Dios Porque nos estimulan También la irrigación La oxigenación Por su alto contenido En clorofila En clorofila O sea que si tenemos Que hablar de este Verde Verde Y tuviéramos que traducirlo Al verde Concentrado en nuestros alimentos Necesariamente Y obligadamente Tendríamos que hablar De la alcachofa De los siete tés Y del diente de león Claro Porque es que el diente de león Es una planta Es rico en clorofila Es rico en yodo Es rico en sílice Es rico en zinc Y si nosotros hablamos Por ejemplo De la espinaca La espinaca es rica De la espinaca Y de la alcachofa La alcachofa es rica En sales minerales En muchas sales minerales Que al consumirla Estimula Muy positivamente El hígado Y si nosotros También hablamos De la Del T1 Al T7 Son La suma De muchas plantas Que nos dan A nosotros Todas sus propiedades Como sales minerales Nos dan también La clorofila Nos dan fibra Pero nos ayudan Muchísimo A que todo Nuestro organismo Se limpie Se depure Muy bien Quiero invitarlos Entonces para las personas Que quieran La alcachofa Los 7 T's El diente de león Que quieran La granola Que quieran Nuestros alimentos Como el VitaJL La Arcilla Invitarlos Para que marquen Nuestros teléfonos Ahora mismo El 249 5406 El 548 8339 No se les olvide Que estamos en la calle 63D 2225 2221 Que pueden marcar Ya mismo este celular Aparte en la videoconsulta Miren Piden el servicio A domicilio Pregunten por los libros Ustedes no saben La maravilla Que son los libros Las personas que los tienen Están disfrutando Porque están mezclando Están combinando Están aprendiendo a cocinar Que es una Es una maravilla Marquen en 301 410 7603 Bueno mi doctor Hay una fruta Que a ti te encanta A mí también Pero que la gente Poco disfruta Y la confunden Que es la granada La confunden Con la granadilla La granada Sí Es que la granada Es una fruta Que tiene la pepita Como llenita de agüita Y es rosadita Es rojita Sí es correcto Y es maravilloso Y sirve para Por eso para ustedes Los señores Para la próstata Sí Es maravilloso Y también anula Todo lo que son Radicales libres O sea que Nos ayuda muchísimo A que nos conservemos Muy bien ¿No? La piel Es un antioxidante Maravilloso Y que aporta Mucha vitamina C Al organismo Tengo una pregunta Digamos que hay gente Que dice No, es que me queda difícil Conseguir la granada Pero podemos reemplazar El valor Digamos Nutricional De la granada Lo podemos reemplazar Con dos frutas Que realmente tienen Un elevado contenido De vitamina C La primera Y la más importante La guayaba Naturalmente guayaba Y la segunda La piña ¿No? La guayaba Sí La guayaba Es muy rica En vitamina C Y tenemos nosotros Que la piña También es rica En vitamina C Y es rica En enzimas Las dos Pues van a Los dos fermentos Hacen un trabajo Maravilloso En nuestro organismo No olvidemos nosotros Que la piña Es un alimento Escova Y que nos limpia Muy bien Y la guayaba Es un elemento Es un fermento Que nos ayuda A elevar Las defensas Pero también A que todo Nuestro organismo Sea sanado Sea curado Es importantísimo Muy bien Y hay otro alimento Antes de seguir Con los teléfonos El yogur de soya Mucha gente no sabe Que el yogur de soya Ayuda a combatir Las arrugas La gente dice No sabe eso La gente se toma el yogur Porque dice El yogur porque dice Que tiene probióticos Y prebióticos Pero no saben Que tiene una particularidad La soya Como tal En el yogur de soya Es más Y la gente Casi no consume El yogur de soya Y no lo consume El yogur de soya Y se consume El yogur de cualquier Cosa Pero con leche De vaca Y eso No es que sea positivo Para el organismo Nosotros Tenemos que decir Que Por ejemplo La leche Es de difícil Asimilación Es casi imposible Por ende También Todos sus derivados Les cuesta Al organismo Y la leche De soya Es maravillosa Y si nosotros Le aplicamos A la leche De soya El limón Nosotros Y le podemos Aplicar Una fruta Puede ser Un banano Y queda El yogur Es una delicia Para el organismo Y de verdad Que nos ayuda A limpiar La piel A que nuestra piel Sea Mucho más Luminosa Se vea Agradable Es importantísimo Que nosotros Sepamos Que hace El yogur Por ejemplo De soya En nuestro organismo Y como nosotros Podemos fabricarlo Y como podemos Nosotros Consumirlo Porque es que Hay gente Que no le gusta No le gusta El yogur De soya No hacen Un esfuerzo De consumir Algo sano Para su Para su cuerpo Por lo menos Para su cuerpo En este caso Yo siempre hago Y también Que en los libros Que hemos escrito Que son recetas De judíos Manantial De la eterna Juventud Esto Tratada medicina biológica Tratada medicina biológica Yo enseño A hacer yogur Yo enseño A hacer yogur De soya Hacer el yogur De almendra De cualquier leche vegetal Y que de verdad Es muy positivo Para el organismo Ahí está Entonces Miren que los secretos De la eterna juventud O de una juventud O de una piel lozana Un cabello Que se mantenga dócil Fuerte Si De una piel De unas uñas Que sean bonitas Es fácil Es solamente la alimentación No es otra cosa ¿Dónde pueden conseguir Nuestros alimentos? El colágeno también En el 249 5406 En el 548 8339 O nos pueden visitar En la calle 63D 2225 2221 O pueden marcar El 317 670 7680 Se nos está acabando el tiempo Pero los test Cumplen un papel Muy importante Los test Calman las irritaciones Además de que ayudan A los sistemas Son una fuente De flúor Previenen Digamos La formación De caries Cuando nos tomamos Los test Humectamos Hidratamos Mejoran los riñones Mejoran la digestión Pues es que hay que Consumir los 7 test Porque cumplen Papeles importantes Claro Los test Cada uno Tiene una tarea Por ejecutar Porque son diferentes Clases de plantas Que se agrupan Para Con mayor contenido De cierto elemento Para poder nosotros También aportarle A nuestro organismo Y de esa manera Esto Nivelar Porque los 7 test Cada uno Cumple con una misión Importantísima Por ejemplo Tenemos el El T1 Que ayuda Al sistema circulatorio Porque Por su alto Contenido De sales Minerales Y su bajo Contenido De calcio Porque cuando Las plantas No tienen No tienen calcio Sino Una buena cantidad De De sales Minerales Entra Arrastrando Con todo Lo que es Colesterol Tenemos El T2 Que es Rico en complejo B Nos ayuda Al sistema nervioso Tenemos El T3 Que es rico En sí Y En sí Nos ayuda Todo lo que es El sistema urinario Tenemos El T4 Que es rico En cobre Nos ayuda Todo el proceso Digestivo Estimula Muy bien El páncreas Estimula Muy bien El hígado Tenemos nosotros El T5 Que son plantas Que entran A depurar Porque son ricas En gran cantidad De sales Pero también Buena cantidad De fibra Buena cantidad De sales minerales Y de clorofila Entonces entran A limpiar El 6 Tiene todo Tiene sales Tiene vitaminas Entonces nivela Y el otro El 7 Ya es para activar O sea que Ante todo Son Son ricas En complejo B Son ricas En vitamina C Son ricas En Tienen varias vitaminas Entonces activa todo Muy bien Ahí están Entonces a consumir Los 7 de secretos Los 7 de secretos De la eterna juventud Que siempre han estado Ahí Lo que pasaba Es que necesitábamos Descubrirlos Se nos acaba el tiempo Los invito Para que marquen El 249 5406 El 548 83339 Estamos en la calle 63D 2225 2221 El sector Es el 7 de agosto Y pueden marcar Ya ahora mismo Este celular En 304 563 3455 Doctor Se nos acaba el tiempo Por el día de hoy El tiempo pasa rápido De verdad Que uno se sienta Y ya tiene que levantarse Pero bueno Lo importante es que Todos los días Mientras la divinidad Nos dé vida Y nos dé salud Vamos a estar De 4 y media A 5 Llegando a nosotros Todos estos secretos De la madre naturaleza Que también un día Los recibimos Que a nosotros También nos ha servido Y que queremos Compartir con todos ustedes Los queremos mucho En línea directa Con Júlio Gracias Gracias